La Convergencia Nacional de Abogados le requirió al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y también al Banco de Reservas, mediante una instancia, las informaciones relativas al proceso de licitación para el cambio de imagen corporativa de ambas instituciones gubernamentales. Rentería Montero también en directo con nosotros nos dice que el cambio de imagen, por ejemplo, de la entidad bancaria estatal, costó más de 2 mil millones de pesos. Adelante Rentería. Gracias, buenas noches. El CONA hace el requerimiento en virtud de lo que establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. En el caso del Indotel, el abogado Junior Ramírez consideró inexplicable que la entidad reguladora del espectro radioeléctrico invierta los cuantiosos recursos sin dar la más mínima explicación sobre el proceso de licitación. Hemos solicitado al presidente del Indotel que nos entregue en virtud de la Ley 25.04 el proceso de licitación, la compañía que fue favorecida, los pagos que se han hecho, el estudio de factibilidad que se hizo. El estatal Banco de Reservas también se cuenta entre las entidades gubernamentales que han hecho cambio de imagen corporativa. En el Banco de Reservas de la República Dominicana se ha cambiado la imagen corporativa y se han gastado cerca de 1.200 millones de pesos y lo que se proyecta gastar son 3.000 millones de pesos conforme un perito que nosotros contratamos como institución. La práctica decir del presidente de Convergencia de Abogados se ha convertido en una nueva modalidad de corrupción. Todo parece indicar que el cambio de imagen corporativa de instituciones del Estado se comienza a convertir en una nueva forma de corrupción y en una nueva forma de enriquecer a allegados o incluso de favorecerse los titulares de determinadas instituciones a través de allegados. El CONA presentó un recurso constitucional de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo por la negativa de la Superintendencia de Bancos en entregar informaciones sobre el cambio de imagen corporativa del Banco de Reservas. El tribunal fijó audiencia para el próximo 18 de abril. Se recuerda que en el caso Pro Competencia, la licitación realizada para el cambio de la imagen corporativa terminó en un gran escándalo que involucró a su presidenta Yolanda Martínez y su pareja sentimental. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería. Que tengas buenas noches.